Otra noche desvelado Todavía mis fantasmas, mi dolor Para no estar solo Quise inventar una canción El rocío de mis ojos Se escapó al amanecer Y un piano nace en mi piel Aunque pocos me comprendan Y lejana esté mi voz Como un triste grito Abandonado en el desierto Yo cantaré Igual cantaré mi canción Porque sé que estaré siempre al lado tuyo Dando lo más puro de mí Porque sabe guardar mi amor Y en tu mano abierta brinda una eterna flor Yo cantaré Igual cantaré mi canción Porque sé que estarás siempre al lado mío Dando lo más puro de vos Sos la única que va a escuchar Todos mis miedos, mis sueños, mi soledad No pretendo ningún prensa Solo el premio Solo el de poder cantar Un ruiseñor que nunca morirá Aunque hoy me den la espalda Esos amigos de verdad Si creen que estoy caído Voy a levantarme Voy a levantarme una vez más Yo cantaré Igual cantaré mi canción Porque sé que estaré siempre al lado tuyo Dando lo más puro de mí Porque sabe guardar mi amor Porque sabe guardar mi amor Y en tu mano abierta brinda una eterna flor Yo cantaré Igual cantaré mi canción Porque sé que estarás siempre al lado mío Dando lo más puro de vos Sos la única que va a escuchar Todos mis miedos, mis sueños, mi soledad